Vecinos de la Colonia Nuevo México Postal de Asturias y Valle Verde realizaron una manifestación e impidieron el paso de vehículos a la empresa Dimeca dedicada al reciclaje de materiales a quien acusan de estar contaminando el sector y son ya varias las personas que han fallecido supuestamente por las sustancias que se desprenden de la molienda de los materiales, básicamente piezas metálicas. Y la señora Yolanda Carranza habló de este problema que tienen y que en ninguna autoridad les ha hecho caso. Mi nombre es Yolanda Carranza y soy vecina y formo parte del Comité de Seguridad de aquí en la Colonia Nuevo México. Entonces estamos solicitando a nuestras autoridades correspondientes a la Procuraduría del Medio Ambiente que venga y ya haga algo, que haga acciones, porque pusimos una queja el día 24 de junio con número de oficio 17109 en la que dábamos a conocer el problema de contaminación que tenemos por la empresa Dimeca. Es una contaminación auditiva y una contaminación de un polvo que ellos generan. Entonces ya nos cansamos. Lo más alarmante de ahorita es que ayer tuvimos una reunión con la Procuraduría. Durante esa reunión una persona se nos acercó y me dice, hagan algo porque yo también ya tengo cáncer. Entonces, es un llamado a Secretaría de Salud, a nuestro gobernador, al presidente municipal que ya actúen. Tenemos en nuestro poder el permiso con el cual está operando la empresa. No corresponde a los desechos que están generando. ¿Es industria ligera? Es industria ligera y ellos, eso no es. Entonces queremos que ya haya sanciones. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias.